qué pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y hoy como podéis ver en el título es un vídeo así que nunca he hecho así, ¿vale? seguramente ya se lo habréis visto a un amigo mío, ¿vale? a MP Retos, tenéis el canal por abajo en la descripción, ¿vale? él hizo un vídeo igual con su mascota y digo, va, pues lo voy a hacer yo también, solo quería decir ahora que nada, como lo reventasteis en el vídeo anterior y no sabéis subir un vídeo así, pues ahí lo tenéis, es que está súper nervioso, que está, y quiere salir ya, y bueno, el vídeo del que subí lo del otro día es pues ya, desde aquella, no sé, me pico, lo tenéis por aquí arriba o, no sé, por ahí arriba o por aquí arriba, este, tengo un pelo un poquito raro, pero bueno, que me da igual, así que lo tenéis por ahí arriba o por aquí, vale, que no lo sé, y después el Insta, mi Instagram, me lo tenéis, ahí ya, ahí está puesto, ¿vale? Después, ¿vale? después ya nada, lo vamos a sacar ahora, vale, va, miradlo chavales, está tan nervioso, ah, una cosa, pues si no lo sabéis, aunque se vea venir, ¿vale? por el vídeo anterior, es un pájaro, ¿vale? un agapondi, a ver si se oía y todo, ya lo veis, bueno, vale, va, el, el, el lo saco, eh, ahora me muerde y me mata, ya lo vieron, ay, ven aquí, cosita, chavales, lo tengo aquí, en la mano, no sé si se ve, lo que me da miedo es que tiene el móvil, pero, no sé si lo veis, pero se ha subido encima del móvil, ven aquí, no, 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 no muerdas, no, no, hay que te caes, tío, ven aquí, ven aquí, eh, que no muerdas la cámara, eh, si me alojo un poco bien, tío, que estos gilipollas, aquí, eh, no muerdas la cámara, ven aquí, eh, vale, bueno, ya lo tengo, miradlo, este, ¿vale? se me suben la cámara, joder, que genial, a ver, me lo voy a venir de que esto iba a ser un vídeo, eh, complicado, pero ven aquí, tío, ya está, miradlo, esto va a ser súper complicado, a ver, pero algo que le guste, eh, mierda, vale, ya está, suelta, suelta de mierda, ¿vale? se llama kiwi, ¿vale? es un agaporni, es macho, bueno, o sea, por ahí, y bueno, desde hace ya, bueno, me dijeron, eh, que nació, joder, que ya está, ven aquí, miren aquí, es el lápiz, no es lápiz, vale, en, eh, nació el 19 de junio, ¿vale? ya tiene ya unos cuatro meses, eh, más o menos, bueno, es macho, ¿vale? pesado, que se ve, y no sé tampoco hay que decir más, ¿vale? es mi mascota, y había pensado yo que sigamos unos bastantes likes, eh, no sé cómo, espere, ponte ahí, que, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, no, no me mueras la mano, eh, desgraciado, vale, que la cámara se me haya quedado, eh, sin espacio, ¿vale? yo lo que quería, eh, eh, era que sigamos un montón, eh, de likes, para hacer un FUT Champions, eh, con él, estando, eh, mareando ahí por el medio, lo que he pensado es, espere, que no se le ve, joder, bueno, no, no, eh, lo que he pensado es que podríamos hacer un día que él me elija todo lo que tengo de que hacer y grabar y todo, ¿sí? creo que puede ser un día bastante guapo, y chavales, bueno, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado, chavales, nos vemos en un nuevo vídeo, ¡adiós! Chau!